¿Por qué son tan saludables los frutos secos? Los frutos secos comprenden un grupo genérico de los productos que son en realidad granos, semillas o frutas. Tienen en común una baja concentración de agua y un elevado contenido de grasas. Numerosos estudios han evidenciado la importancia para la salud de su consumo diario y los beneficios específicos para el corazón y el sistema circulatorio en el contexto de una dieta equilibrada. Estas propiedades saludables se basan en diferentes componentes bioactivos, nutritivos y beneficiosos para el sistema cardiovascular. Por un lado, sus grasas protegen frente a la aparición y desarrollo de arteriosclerosis debido a la ausencia total de colesterol y a su capacidad para disminuir el colesterol sanguíneo total, y en concreto su fracción LDL conocida como colesterol malo. A este efecto ya de por sí beneficioso se añade el hecho de que consumirlos mantiene o incrementa la forma ligera del colesterol HDL, o bueno, por lo que el riesgo cardiovascular totalmente disminuye. En segundo lugar se destaca la presencia de compuestos con capacidad antioxidante, la acción de los radicales libres generados en procesos oxidativos que se producen continuamente en el organismo. Requiere de los mecanismos de defensa orgánicos que sean complementados por agentes externos como algunas vitaminas, minerales u otras sustancias contenidas en los alimentos como los polifenoles. También su vitamina E es antioxidante y su presencia es abundante en muchos frutos secos. Destaca en este sentido la nuez que además de ser el fruto seco más rico en omega 3, sí, ricos en fibra, proteínas y minerales. Otro componente importante de los frutos secos es la fibra, que además de prevenir el esplendimiento inhibe la absorción digestiva del colesterol que aportan algunos alimentos. Los frutos secos son en general una buena fuente de proteínas. Del 10 al 25% se destacan por su riqueza en arginina. Este aminoácido da lugar a la formación de óxido nítrico, compuesto que favorece en buen tono muscular en la pared de las arterias al facilitar su dilatación y disminuir el riesgo de hipertensión arterial. Solo las castañas son ricas en hidratos de carbono. En este fruto seco la proporción de carbohidratos alcanza el 41% y de las grasas queda tan solo el 2%. Esta composición hizo posible que la castaña fuera un alimento básico y principal fuente de energía para algunos pueblos hace muchos años. Los frutos secos vale la pena introducirlos en nuestra dieta diaria.